Saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Estaremos viendo este interesante caso del 2008 Nissan Altima con problema de comunicación en el DLC. ¿Por qué hay voltaje en el pin 8? Como dije es un 2008 Nissan Altima motor 2.5. El cliente se dedica a comprar y vender carros. Así es que escanea sus propios vehículos. Y me mencionó que no podía escanear este. Entonces me dijo quizás el fusible. Ya los chequeé todos. Total déjenme les muestro. Vamos a encender el vehículo. Ok. ¿Qué sonó? Bueno es que yo lo primero que hice fue conectar mi caja de desconexión o breakout box. Aquí está. Este es de Power Probe. Como pueden ver. Y esta breakout box lo que nos muestra es cada uno de los 16 pines. Y también nos muestra el voltaje de cada pin. Ahorita está en el pin 16. Y estamos viendo 14.1 voltios. Es normal. Vamos al pin 1. Que sería este. No prende el LED. Y no hay nada. Pin 2. No hay nada. 3. No hay nada. Se brinca el 4 y 5 porque se espera que haya tierra ahí. Así es que se va a el 6. En el 6 tenemos 4.0, 3.6. Hmm. ¿Qué será? ¿Habrá un problema? Bueno hagan sus comentarios en la parte de abajo. Pin 7. Vamos a ir al pin 7. 4.2 voltios pero no enciende el LED. ¿Se fijan? Pin 8. Ahí es donde veo el problema. Fíjense que de todos ese es el que queda estático y color ámbar. Vamos a ir al pin 8. 14 voltios. Por eso me está prendiendo este foco que dice warning. Hay que tener cuidado. Incluso yo me quedé pensando. Nissan, los vehículos más viejitos. Recuerdo que ponían voltaje en el pin 5. Y estaba dañando algunos escáneres que no soportaban un voltaje tan alto en ese pin. Así es que yo me quedé pensando. Y dije bueno a lo mejor se dañó el escáner de mi cliente. ¿No? Vamos a seguir viendo. Pin 9. No hay nada. 0 voltios. 10. 11. 12. 13. Ahorita vamos al 14. Ese se ve más como yo quisiera ver. 2.5, 2.4 voltios. Este yo esperaba verlo en 2.6, 2.5 voltios. Pero recuerden que es un multímetro esto. ¿Ok? Así es que no es un osciloscopio. Vamos al 15. No hay nada. Y el 16. 14 voltios. ¿Ok? Voy a traerme un multímetro. Y vamos a verificar el pin 7 y el pin 8. Y también saben que? El 6. Que dijimos que no nos gustaba. 3.6. Déjenme traigo un multímetro. Ok. Estaremos utilizando el PowerPro Maestro. ¿Ok? Es un multímetro prácticamente. Tengo un cable con el que voy a checar. Y por ejemplo ahorita estamos en el pin 16. Y aquí dice que tenemos 13.9, 14 voltios. Vamos a ver. 13.9, 14. 13.9. ¿Ok? Vamos a quitarle la campanita. Para que no esté dando lata. Ahí está. Ok. Vamos a el pin 1. Pues no tenemos nada. 2, 3, 6. El pin 6. Vamos a ver. Estamos en pin 6. Dice aquí 3.9, 4 voltios. Acá estamos viendo lo que yo esperaba ver. 2.6. Ok. Vamos al pin 7, dijimos, ¿no? 4.1. Vamos a ver. Ahí bajó un poco. Ok. Por el multímetro, obviamente. 3.8. 3.8. Muy bien. Pin 8, que es donde tenemos el problema. Vean, 13.9. Y tenemos 13.8. Ok. Noten que este no me gustó. Vamos a resetear. Nos vamos al 6. 3.6, 4.0, 2.6. O sea, este multímetro, porque es un multímetro, no tiene un sampleo tan rápido como este. Ok. Por eso estamos viendo ese número. Así es que vamos a seguir. Entonces dijimos el 8. Tenemos 14 voltios prácticamente y por eso nos prende el foquito ámbar. Y aquí nos dice, cuidado, warning. Ok. Pin 9, no hay nada. 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Comunicación. Can low. Ahí está. 2.2. Perfecto. Ok. Y vean que aquí dice, miren. Can low. Can high. Aquí noten que dice OEM. Ok. OEM. Entonces, este es un protocolo que la agencia, en este caso Nissan, lo utiliza para algo. Vamos a ver el diagrama. Vamos al pin 15, no hay nada. Pin 16, pues ya dijimos que hay voltaje, ¿no? Ahí está el voltaje. Ok. Entonces, pues lo siguiente va a ser conectar un escáner. Vamos a utilizar este Mucar. Ahí está. Vamos a conectarlo. Ahí lo tenemos conectado. Y vamos a poner la grabación para que ustedes vean. Ok. Vamos a ponerle a grabar para no estarles mostrando ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir a Auto Search y va a buscar el número de serie automáticamente. Y aquí vemos que está comunicando, ¿no? ¿Ya? Está buscando. 15. Vean. El 15 también. Vamos a ver el 15. 15 tenemos. ¿Qué tenemos? Pulsos. En realidad. Entonces, no vamos a ver mucho. Ocuparíamos usar un osciloscopio. Ahí. Ok. Entonces, vamos a buscar automáticamente. Y de nuevo, tenemos 6, 14, el 15 y el 8. Ahorita vamos a ver el diagrama. Vamos a seleccionar tipo de vehículo, es sedán. Le decimos confirmar. Ok. Y vamos a hacer un health report. Vamos a esperar a que se escanee. Pues, de entrada, el escáner está siendo leído. Obviamente, no iba a poner un escáner de alta gama, ¿no? Vamos a calar con un escáner, pues, más o menos, ¿no? Porque este no es un genérico. Bueno, también tiene la versión genérica, pero tiene versión específica. Vamos a hacer un video de este. Me lo mandaron para checarlo y está funcionando al 100. Vamos a ver. Seguimos. Pin 6, 14, 15, 7, 8. A ver, vamos a ver. 6, 7. Tenemos 11.8 voltios. El 8, pues, ya sabíamos. 14, 15, 12 voltios. Ok. Entonces, ya terminó aquí. Y vean que tenemos 7 módulos. Y en bolsas de aire tenemos 4 DTCs. Y obviamente le han de ver apagado el foco. Algo hicieron ahí. Como les dije, compra y vende carros, ¿no? Entonces, esperen ver eso. Así es que, déjenme, traigo mi tabletita para ver el diagrama. A ver qué es lo que tenemos presente en el DLC. Ok. Vamos a analizar. Aquí tenemos nuestro Breakout Box y vamos a ir viendo el diagrama. Vamos aquí. Aquí tenemos el 2008 Nissan Altima 2.5, como les mencioné. Vamos a diagramas. Y nos vamos a ir a los redibujados, que son más bonitos, más sencillos de ver. Nos vamos al bus de información. Y nos da dos opciones. Este vehículo no es híbrido. Así es que nos vamos aquí. Ok. Vamos a abrirlo. Vamos a ampliarlo. Ok. Este es el conector de diagnóstico en el que está conectado nuestro Breakout Box. Voy a quitar la interfase para que no nos vaya a dar algún detalle ahí, ¿no? Vamos a apagarlo. Y de nuevo. Ok. No queremos ver lecturas equivocadas, que sea el escáner queriendo hablar, en realidad, ¿no? Vamos a ver. Aquí estamos directamente conectados desde abajo. Ok. Desde el DLC. Ok. Entonces, vamos a ver. Pin 1, 2 y 3 no traen nada. Ok. Pero noten, pin 4 y 5 van a una tierra. Y aquí estamos viéndolo, los LEDs verdes. Y vamos de una vez al pin 16. Cable amarillo con rojo. Viene de un fusible que siempre está alimentado. Como vemos ahorita aquí. 12.8 voltios. El vehículo está apagado. Ok. Ahora sí. Vamos yéndonos al pin 6. Que va a ser CAN HIGH. Y sí. Vean. El cable azul. Va a un splice. Y va a diferentes módulos. Y dice ahí CAN HIGH. Ok. Entonces, regresamos. Pin 7. Y estábamos viendo en el pin 7 voltaje, ¿no? A ver, déjenme enciendo el vehículo. Ahí está. Ok. Paquetes de comunicación. Pin 16. Pin 7. Se supone que no trae nada, pero estábamos viendo que sí traía. Ok. Ok. Vamos a ver. Pin 7. Cable naranja. Va a diferentes partes. Es el K-Line. Ok. Esa es la comunicación K. Ok. Y pin 7. Ese fue pin 7. Pin 8. De nuevo, ¿no? Que es el que estamos sospechando. Vean. Viene de un fusible. Al abrir la llave. O sea que si apago el vehículo. Vamos a apagarlo. Vamos a abrir la puerta. Cerramos. Ahí se supone. Que no hay nada. Y sí. No hay nada. Vean. Pin 8. No hay nada. Entonces. Como pudimos ver aquí. Es un fusible el que lo alimenta. Entonces. Pues bueno. No hay más. Es correcto. Entonces solo hay que tener cuidado que escáner instalen, ¿no? Me imagino. Este es un escáner. Como les dije. Les voy a hacer un pequeño video. Me lo mandaron. Pero quiero checarlo más. Ok. Antes de hacerles un video. Me lo mandó la compañía Mucar. Y pues bueno. Igual les voy a dejar en la descripción de este video. La Liga. Pero. Pues sí quiero usarlo un poquito más. Antes de. O recomendarlo. O no recomendarlo. Ok. Pero. No sé qué tipo de escáner está usando. El cliente. Ya le habrá dañado su escáner. Yo recuerdo. Y les mencioné ahorita que era pin 5. No creo que sea pin 5. No recuerdo qué pin. Nissan alimentaba en sus vehículos más viejitos. Que empezó a dañar muchos escáneres. Así es que. No es mala idea. Comprar un aparatito como este. Un Breakout Box. Hay unos muy baratitos. Este está muy muy bueno también. Pero pues. Puede ser cualquiera. Igual les voy a dejar la. La liga. ¿No? De dónde pueden conseguir este. En la parte de abajo. Y el. Power Pro Maestro. Pero. En realidad. No ocupan usar la herramienta que yo estoy usando. Simplemente les muestro lo que yo uso. ¿Cierto? Pero lo que sí hay que tener cuidado. Es. Pues que no tengamos voltajes en donde no debieran. Entonces. Pues bueno. Espero. Este video les sea útil. Si ese es el caso. Haz tus comentarios en la parte de abajo. Síguenos en Facebook. En X. Suscríbete al canal. Y nos vemos a la próxima. Saludos. 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 Gracias.